Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Jennifer Madrid y bienvenidos a mi canal La cuestión es que estamos en Guayabal No digas que no, ahí estamos en Guayabal Si te va llegando, vayas en todo un bong, que de baile en baile se va acomodando Hola, miedo terrible Ya llegamos por fin, mejor de todo Vean este árbol tan raro, es que nunca había visto uno así Y no se que es, pero esta todo bonito, si es real, si no parece real Vean esto, es que acá dice armero, 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 no lo logro, armero FM estéreo, ahí está La cuestión es que estamos en Guayabal Y me dio mucha miedo esa carretera Pero hay un lado como que sigue derechito Y es como súper rápido Pues se puede ir rápido, ¿no? Oigan, no encontré un animalito acá en la mitad de la calle, pero no sé si está vivo o muerto, creo que está muerto Ya recogieron al oso presoso, creo que es, lo recogieron de ahí, lo llevaron allá al bosque Y estaba muerto, 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 o sea, yo estaba súper muerto Y... pues tenía su lenguita afuera y todo, pero pues se me dio como mucho a pesar, ¿no? Pero pues cuando ya lo vi muerto, dije como, pues igual ya está muerto Pero qué pecaíto Igual el chico dijo como que, o sea, como que no era de aquí, que de pronto no estaba pasando Sino como que los transportan en los camiones, lo cual me parece súper feo, yo no sé Para que no me explique Mira la cámara, mira la cámara Mira la cámara, mira la cámara Mira la cámara, mira la cámara Mírate ¿Verdad que nos debatemos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, gente Bueno, ya llegamos al lugar Tienes que hablar duro porque si no... Ay, ya llegamos al lugar Y ahora vamos a venir Así que buenas noches ¿Qué le manda picos a la gente? ¿Qué me está llamando? Yo no puedo hacer esto No sé por qué le manda picos a la gente No sé por qué le manda picos a la gente No sé por qué le manda picos a la gente Bueno, chao Ya se fue todo por hoy Y probablemente vamos a seguir la segunda de noche mañana Es el día de la boda, ¿no? Vamos a casa No hablo La otra vez No locale Pero, es de la .. Un piso La otra vez pasada por acá Entonces, el manda a la chica En el piso El manda a la chica 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 Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holi! Llegamos a restaurar No sé qué onda todavía Pero esto es súper lindo ¡Tala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!